...reclama insistentemente, todos juntos a la costa, nuestro anfitrión, Leo Montero. Buenas noches señoras y señores, bienvenidos a la pantalla del 9, esto es Mejor de Noche, ¿cómo están ustedes? Es verdad, mi producción me insiste, día a día me lo recuerda, ¿cuándo vamos a ver de plata? ¿cuándo vamos a ver de plata? ¿cuándo nos mojamos las patas? ¿cuándo vamos de paseo? En un coche feo, plin, 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 todo el tiempo me lo dicen, todo el tiempo. Va a llegar un momento, no vaya a ser ahora en enero, que vayamos todos juntos a ver de plata. Estoy vestido por si es argentino, gracias a Maru Terezco, señores y señores, por la asesoría de imagen, está con nosotros Marcelita Godoy en la locución, está con nosotros, buenas noches, Marce, buenas noches, Joana Winter. Y antes de que empecemos con la bola, verdadero o falso, hoy especial ruleta con dos super recontraremil cracks de la música popular argentina, dos talentos grosos. Aquí el señor Juan Carlos Baglieto y Jairo. Tocado y cantando en vivo en un ratito nada más, poniéndole música a esta ruleta, un placer enorme tener aquí con nosotros a Jairo y a Juan Carlos, que son dos verdaderos cracks. Para cerrar esta semana, que comienza ya mismo con la bola de verdadero falso. Hoy se nos despiden, hoy es el último día de Cecilia, Diego, Jorge, Mariano, Fernando y Gonzalo. ¿La pasaron bien hasta acá? Bien, bien, bien. No dolió, no dolió, no les debo nada. Vamos a Diego. A ver quién responde. A ver quién responde por un... Luisita. Por gran favor. Diego, Diego, Diego. Ay, 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 ay. Sí, sí, otra vez. ¿Llegás bien, Marcela, el viernes o el viernes? Sí, no bien, bien, con pilas. Fin de semana pleno. Yo estoy cansado desde el martes. ¿Por qué? Mucha energía, hago muchas cosas. Ah, bueno. Yo ya arranco cansado el martes. Bien. Imaginate hoy viernes. ¿Cómo le va, Cecilia? Muy bien. ¿Todo bien, amor? Todo bien. Negro el 20 ha caído en su sector. Otra vez. Justamente de negro y de transparencia me trajo, ¿no? Sí, para no ser menos que Giovanna. Se ve que no quería ser menos que Giovanna. No quería ser menos que Giovanna. Tomá, Pavo. Mirá cómo te faltó el respeto de Cecilia. Podría ser tu madre y te pintó al óleo. Buah, salen de joda las dos. Bien, ¿eh? Bien, nosotros salimos de joda con el grupo hoy a tomar unas cervecitas. Muy bien. Hoy va permitido. ¿Viene Giovanna o no viene? Nadie le avisó. Nadie me avisó. Con esa historia de que no está en el chat y nadie le avisa, se juega a una pobrecita que después le avisás y no viene. Buah. ¿Después lo charlamos? Sí, dale. Tenemos todo el programa por delante. Viene Jairo, viene Baglietto. No quiero ser descortés. Cecilia. Verdadero o falso. Y dice. Primera pregunta por mil pesos de las doce que tenemos a continuación. James y Lily eran los nombres de los padres de Harry Potter. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero correctísimo. Bien. Dos. El Pato Lucas suele decir que hay de nuevo, viejo. Verdadero. Falso. No. No lo dice el Pato Lucas, lo dice Bugs Bunny. Cierto. Que hay de nuevo, viejo. C. Tres. El símbolo químico del platino es P.T. Ajá. Falso. Verdader. C. Pero. Sí. P.T. es un, bueno, varias cosas, ¿no? Pero es un elemento químico de número atómico 78. Estas explicaciones que le encanta al oráculo que dé. Ay, qué linda, linda. Situado en el grupo 10 de la tabla periódica de los elementos. ¿A quién le importa? No, no. No, no. No, los químicos nomás. Cuatro. ¿Usted sabía esto que es un... Claro, claro. Usted es que es químico, hace remedio. No, no. Bueno. Cuatro. El escritor George Orwell era americano. ¿Verdadero o falso? Ed... Falso. Falso, correcto. Era británico. Su verdadero nombre era Eric Arthur Blair. ¿Cómo? Nació en Mochihaire, una colonia británica en la India. ¿Se acuerdan ustedes que India fue colonia británica, no? Perfecto. Todo lo que pasó con Gandhi, etcétera, etcétera. Toma pavos. Cinco. La capital de Haití es Puerto Príncipe. ¿Verdadero o falso? Puerto Príncipe. Verdadero. Ah, usted me diga verdadero y yo le digo correcto. Vamos a ir. Bien. Correcto, verdadero, sí. Me gusta el participante que se va mimetizando a conductor. ¿Quiere que baje y responda yo? Dale. No estaría mal un día. Dale. A mí me gustaría estar... Me gustaría ser un ruletero un día. Seis. Eddie Clapton dedicó la canción Tears in Heaven a su difunto hijo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, señor. Verdadero. Temón. Además. Sí. Temón, además. Era su segundo hijo llamado Connor. Muy bueno. No le voy a cantar. Siete. A Marce le gusta. Un día tiene 2.300 minutos. ¿Verdadero o falso? Ay, qué laguna. Falso. Falso. Correcto. Muy bien. Un día tiene 1.440 minutos, no 2.300. Mira, nunca los habíamos contado. ¿Qué lo tiró? Hay que contar ahora los segundos. Ocho. El café es una bebida típica inglesa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Fal. Fal. No sé de dónde es típica. No sé de dónde es típica, más bien de Colombia, más bien de Estados Unidos, más bien árabe, turco, el café turco, pero la bebida típica inglesa es el té, por excelencia. Sí. No lo pensé. No lo pensó. No lo pensé. No se arrebate, Cecilia, no se arrebate. Nueve. Arrebatado es peor. Rosencrantz y Guildenstern son personajes de la obra de Shakespeare, Hamlet. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Son personajes de Hamlet. Diez. Tarzan es el mejor amigo de Mowgli en el libro de la selva. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Falso. El oso Balú es el mejor amigo de Mowgli. Once. Cinco mil pesos hasta el momento. Bastante bien igual, no se preocupe. En el Reino Unido, el scone se come tradicionalmente con crema cuajada y mermelada. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Sí, correcto, Mago Cacarulo. Mago Cacarulo. Mago Cacarulo. Mago Mago Cacarulo. Ya nos dimos cuenta. Última, señorita Cecilia. Siempre a o si ustedes dicen que es terzaferia, es martes. ¿Verdadero o falso? Tersaferia. Tersaferia. Falso. Falso. Verdadero. Tersaferia es March. Marchi digo yo. Martes. Sí, sí. Seis mil pesos que van ya al pozo acumulado, señores y señores. Bienvenida. Bienvenida. La bola quema ropa. Tres mil pesos. Ay, cómo sufrimos mal. Tres mil pesos por cada respuesta correcta. Recuerden que tiene menos tiempo. Esto ustedes ya lo saben. Estamos listos. Y la pregunta para Mariano dice... A ver... Ahí está. ¿En qué fecha se festeja el Día del Maestro en Argentina, Mariano? Tiempo. El 20 de junio. El 11 de septiembre. Ay, ay, ay. Ay, el Día del Maestro. No se acordó, ¿no? Jarmiento, la manzana. ¿Vos alguna vez llevaste una manzana al Maestro el Día del Maestro? No. Nosotros en Córdoba llevábamos Fernet. ¿Qué es eso? No des ideas. Se ve que Mariano también y venía conmigo porque no tenía mucha idea. Fernando, la pregunta dice... ¿De qué país es capital la ciudad de Yaoundé? Yaoundé, de Nigeria. Cerca, Camerún. Camerún. Gonzalo, no importa, la pregunta dice... ¿A qué le tiene miedo una persona que padece de antropofobia? Al hombre. ¿Cómo? Al hombre. Al hombre, las personas. Correcto, caballero, muy bien. 3.000 pesos al pozo acumulado. Me olvidé de agradecerle a Miss Paraguay la lapicera. Cecilia. Leo. ¿Con la elección de qué presidente se concretó el primer balotage de la Argentina? Tiempo. El primer balotage... De la MN... No, 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 no. De Mauricio Macri. De Mauricio Macri. Sí. No. Se concretó, se concretó. Ah, mirá. ¿Me la quiere discutir? ¿Eh? ¿Me quiere discutir? No te entendí. No, después le mando un mail, no pasa nada. Incorrecto, Cecilia, no se preocupe. Mauricio Macri. Dale, otra vez. Menem Kirchner. No, pero la respuesta es Mauricio Macri. ¿Que usted quiere que sea Menem Kirchner? No. No, nunca se concretó el balotage. ¿Quiere que lo hagamos de nuevo? Mire, ¿con la elección de qué presidente se concretó el primer balotage de la Argentina? Macri, respuesta conmigo. Diego. Ay, Dios mío. ¿Quién escribió la novela Fahrenheit 451? Tiempo. Stephen King. No, Ray Bradbury. Publicada en 1953, el título hace referencia a la temperatura en escala Fahrenheit. En la que el papel de los libros se inflama y arde, equivalente a unos 238 grados Celsius de los nuestros. Imaginate la cantidad que es 451. Jorge, vamos a cerrar esta... Tenemos una sola correcta hasta acá. ¿A qué sistema del cuerpo humano pertenece la glándula tiroides? Endocrino. Al sistema endocrino, perfecto. Hasta aquí, Marcelito, entonces. 6.000 pesos. Muy bien. Mariano, ¿estamos listos? Segunda vuelta, bola quemarropa en instantes con nosotros. Jairo, Baglieto, Baglieto, Jairo. No se lo pierdan para cerrar esta semana espectacular. Que arrancó con Axel. Ay, qué lindo. El lunes. Tremendo. Y siguió con la música y hoy cierra con Baglieto y Jairo. Bueno, Mariano, ¿estamos listos? Vamos. Vamos nomás. ¿En qué año finalizó la Guerra Civil Española? Tiempo. 56. 1956. 1939 es la respuesta correcta. La Guerra Civil Española. Fernando. ¿Qué canal separa el noroeste de Francia de la isla de Gran Bretaña? El canal de La Mancha. El canal de La Mancha, correcto. Bien. Gonzalo. Sí. ¿Quién escribió la novela El Lobo Estepario? Germán Gess. Germán Gess, respuesta correcta. Bien. Cecilia. ¿Qué expresidentes firmaron la serie de acuerdos conocida como Pacto de Olivos? Tiempo. Ricardo Alfonsín y Menem. Veo que en algún momento iba a volver a meter a Menem. ¿Iba a ser correcta? Menem y Alfonsín, correcto. Muy bien. El Pacto de Olivos. Muy bien. Diego. ¿En qué palacio se encuentran los restos de Napoleón Bonaparte? Tiempo. En el Palacio Nacional de los Inválidos, creado originalmente como residencia real para soldados y militares franceses retirados. Es especialmente conocido por albergar los restos mortales del emperador Napoleón. Toma, Pablo. Así nomás. Última. 15.000 pueden ser 18.000. Depende de Jorge. La pregunta dice, ¿cómo se llama la pelota de fútbol que será utilizada en el Mundial Rusia 2018? No, no lo escuché el nombre. ¿Eh? No lo escuché. Se va a llamar Telstar 18. Sí, sí. 18 por el año. Eso se les ocurrió muy bueno. Telstar 18. Tendrá un diseño retromoderno inspirado en la de los 70 y un par de... Y va a tener un chip de NFC incorporado. ¿Qué es NFC, Oráculo? Por ejemplo, la primera que va a ser utilizada como pelota oficial. Es como un Bluetooth más moderno, me dice el Oráculo. O sea, una pelota inteligente. Una pelota que piense por el jugador medio burro para que... Ahí se va a corregir el fútbol, ¿ves? Ojalá. Patea el P que agarra la pelota, patea, va a tirar a la tribuna, pero entra al arco. Porque la pelota es inteligente. Señores, en instantes con nosotros, Jairo Baglieto, gira nacional tremenda. Vamos a hacer una aclaración un ratito del show que iban a dar en el Luna Park. Que me lo van a poder dar, no por culpa de ellos. Yo les voy a explicar por qué. Y después van a estar recorriendo un montón de ciudades. Así que van a estar hoy tocando en vivo con nosotros. Y va a ser un lujo tenerlos aquí con nosotros. ¡Bueno! La pregunta para Jorge dice... ¿Qué colores forman la bandera de Suecia? Azul y blanco, rojo y blanco, amarillo y rojo. Azul y amarillo, verde y azul, amarillo y verde. Azul y naranja, celeste y rojo, blanco y amarillo. Azul y amarillo, negro y rojo, amarillo y negro o verde y blanco. Voy a un pleno azul y amarillo. Azul y amarillo como la casaca xeneinse. Soy hincha de boca. Es hincha de boca, es sueco también porque la respuesta es correcta. 12.000 pesos al pozo acumulado hasta el momento, Marce. 33.000 pesos, Leo. Es un buen momento. Es un muy buen momento para jugar a la bola escondida. Bola escondida, señoras y señores. 1.000 pesos por cada respuesta correcta. Vamos a comenzar por Mariano. Atención, Mariano. Buscando la bola escondida en la palabra y dice así. Ya se viene, te iba a hacer un chiste que lo pasábamos a nafta, pero no. Es decir que ya se viene la renovación de Mejor de Noche. Ya se viene la renovación de Mejor de Noche. Con mucho más mano a mano, con Manu Ginóbili, con Valeria Lynch, con Paz Martínez, con La Mosca, con Lerner y con tantos otros. Mucho, 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 mucho más por delante. En nuestra próxima etapa. Con juegos, con apertura, con sorpresas, con música, con bolas nuevas. No hemos reparado en gastos. Un abrazo para todos. Gracias, Diego. ¿Qué instrumento para medir el tiempo? Reloj. ¿Este escondido? Reloj, claro que sí. Correcto, muy fácil. Fernando. ¿Qué objeto ornamental? Joya. ¿Cómo? Joya. Joya, correcto, joya. ¿Gonzalo? Sí. ¿Qué fruta tropical está escondida? Banana. Banana. Banana, correcto. Bien. Cecilia. ¿Qué tipo de calzado está escondido? OJ. OJ Simpson, correcto. Diego. ¿Qué prenda absorbente está escondida? Pañal. Pañal, sí señor, correcto. Bien. Jorge, último de esta vuelta. ¿Qué arma de fuego está escondida? Escopeta. Escopeta, correcto, caballero. Muy bien. Echento per cento. Tomá, pavo. Muy bien. Tomá, pavo. 6 de 6. Mariano, vamos a la segunda vuelta de la bola escondida y dice... ¿Qué arma... Ah, no. ¿Qué cosmético de belleza? Tiempo. No. Ay. Rimmel. Que recién Marcela justo me pidió. No tenía yo a mano. Ay, qué pena. No tenía Rimmel. Si no te lo hubiese prestado, Marcela. No, no le prestó acá. Bueno, Fernando. Sí. Escúcheme. Me escucho. ¿Qué dios hindú está escondido? Shiva. Shiva, correctísimo, Fernando. Muy bien. Gonzalo. Sí. ¿Qué medio de transporte está escondido? Trambía. Trambía, correcto. Bien. Cecilia. ¿Qué prenda debe vestir? Bufanda. Bufanda, sí, correctísimo. Muy bien. Diego. ¿Qué tipo de comida caliente está escondida? Polenta. Polenta. Sí, señor. Correcto. Jorge, por último tenemos... Muy bien, hemos fallado solo una. Solo una. No lo arruines, Jorge. No, no. ¿Qué protección para caballos está escondida? Herradura. Herradura. Correcto. Muy bien, señoras y señores. Pozo acumulado hasta el momento con estos 11.000. 44.000 pesos, Leo. Qué bueno. 44.000 pesos. Y está una nueva bola blanca girando ya mismo, Johanna. Muy bien. Mirá qué lindo lo que me acaban de alcanzar tan amablemente, ¿no? Tan amablemente. Qué es, qué es, qué es. Y lo nuevo de Jairo Baglietto, Teatro Ópera 2017. Mirá qué linda foto. Mirá qué lindo material discográfico y de CD, que por supuesto visual, ¿no? Claro. No soy discográfico, sino visual. Y ya están en un ratito cantando con nosotros. Una aclaración importante para los chicos, que por motivos de la conferencia ministerial de la Organización de Comercio, el Luna Park, va a reprogramar sus actividades, pasando la fecha que tenían del 15 de diciembre al 16 de marzo, ¿sí? O sea, que no es culpa de ellos, sino que había otro evento en el Luna Park y tuvieron que moverles la fecha. Después te cuento también la fecha donde van a estar tocando en un ratito, mientras en un rato ya los escuchamos. Pero ahora te lo digo para no llenarte de información, ¿sí? Muy bien. La bola blanca ha caído, ¿dónde, Johanna? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? ¿Cómo me llamo? Hola, vaquero. Hola, vaquero. No, esa es cuando no está en personaje, no está. ¿Cómo andas, Johanna? ¿Bien? Muy bien. Me dijo que le gustan los viernes o le gustan más los jueves. Los viernes me gustan. Los jueves me gustan un poco también porque descanso. Pero los viernes me gustan más que los jueves. No fue muy claro para mí. Lo que pasa es que le gustan por diferentes cosas. ¿Le gustan los dos días? Sí. Los jueves porque por ahí tengo más vida, que estoy sin la nena. Y los viernes me gustan porque hacemos algún... ¿Qué quiere decir que la nena le quita el día? No, pero estás más atenta a la nena. Es como más vida de mujer. Mamá. No vida de madre. ¿Qué quiere decir que cuando no está con su hija es más feliz? No. ¿Qué quiere decir que no la quiere? No. ¿Qué quiere decir... No, no. Ya le he entendido lo que quiere decir. Bueno, ¿está bien? ¿Y al chico suyo, al nuevito? ¿Cómo? ¿Qué? Aria. ¿Al nuevito le gusta más salir los jueves o los viernes? Los viernes. Los viernes. Y al exfutbolista es más de salir los viernes. Sí, sí, sí. Cuando no ha concentrado. No es mucho de salir. No es mucho de salir. No es mucho de salir. Es más de entrar. No. No es más tranqui. Sí, es tranqui. Sí. De quedarse en casa tranquilo. Sí. Entonces no dije nada malo, ¿vio? Bueno, la felicito. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Negro el 17. Vamos a jugar con Fernando. Fernando, señoras y señores, estamos listos para la pregunta y dice, Oráculo. ¿Qué artista le dedicó al poeta Federico García Lorca el cuadro Cenicitas? Claude Monet, Jean Miró, Salvador Dalí, Frida Kahlo, Pablo Burchard, Pablo Picasso, Pierre Renoir, Maruja Mayo, Juan Gris, Andy Warhol, Diego Rivera o Vincent Van Gogh. ¿Qué artista le dedicó al poeta Federico García Lorca el cuadro Cenicitas? ¿Cómo dice? Vamos a hacer una reducción. Ah, muy bien. Reducción, correcto. Pensé que me había dicho la... Monet, Dalí, Bourgeois, Renoir, Gris o Rivera. Y por ser contemporáneo, vamos con Salvador Dalí. Vamos con Salvador Dalí por ser contemporáneo por 6.000 pesos. Fernando ha dado en la tecla respuesta correcta. Muy bien. Excelente. Excelente. Una nueva bola blanca está girando ya mismo, señoras y señores. Momento oportuno para que Marcelita nos cuente cómo nos podemos anotar aquí en la ruleta del saber. Hay muchas maneras, en Twitter e Instagram, arroba mdn-19, en el Facebook somos Mejor de Noche, Whatsapp del programa 155-417-1909, el mail mejordenoche arroba cuarzo.com. Si quieren chusmear, las redes de Leo Montero son arroba soy Leo Montero. Gracias, eh. Es abierto al público, atiendo 24 horas. Díganle cosas lindas. Le doy muchos likes a mis seguidores, los quiero mucho y me gusta que estén contentos, que sepan que yo los leo, los Leo Montero. Colorado del 31, vamos a jugar con Diego. Muy bien, señores. Diego, la pregunta dice así. ¿En cuál de estas provincias argentinas, por supuesto, se celebra cada año la fiesta nacional del inmigrante? Las opciones son Misiones, Entre Ríos, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Chaco, Santa Cruz, Neuquén, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis. Voy a reducir. Vamos a reducir, así le quedan en pantalla las seis opciones para sumar 6.000 pesos al pozo, donde se celebra la fiesta nacional del inmigrante. Una vez más. Muy pronto, Alejandro Lerner. Misiones, Salta, Neuquén. Misiones. Misiones como el mago Cacarulo, que suele acertar de puro cucu. ¡Su respuesta es correcta! Misiones, un beso grande para todos los misioneros. 3.000 pesos al pozo acumulado, Marce, querida, ya no más. 53 tenemos, ¿eh? Mirá qué facheros que están, mirá qué lindos, mirá qué lindo material. 11 de noviembre, La Plata, 2 de diciembre, Rosario, 4 de enero, Jesús María, 20 de enero, Cosquín. Un lujo extraordinario. Para nosotros, tenerlos aquí, van a hacer el tema cuando... ¡Bienvenidos! ¡Juan Carlos Baglieto y Jairo! ¡Bienvenidos! 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 Cuando me despierta cada día, con el cuerpo de aire y ese olor, ¡Feliz del sueño manso de las liras, sin miedo al movimiento y al dolor! Cuando ya no tenga casi nada, de sangre en la garganta de papel, y una griopes nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel, van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir. Yo me libero con una quimera, en que los ojos al sol verán brillar, los brazos de mi pan en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Cuando me convenza que la suerte, me rige a la par de la pasión, como el terrible arcángel de la muerte, rondando sobre el campo del reloj, pues si lo consumado y lo posible, tienen siempre la cara del horror. En esta patria de lo inaccesible, en ese tiempo olvidado de Dios. Yo digo que mis sabidos amores, son fuertes y viven más que yo. Son gigantes de nuez como flores, que alientan a ese turbio corazón. Los alimento con una quimera, en que los ojos al sol verán brillar, los brazos de mi pan en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Jairo Baglito, Baglito Jairo, acompañado por Leonardo Introvini en bajo y contrabajo, Adrián Charras en teclados y el gran Jaco González en percusión, siguen tocando para nosotros en un ratito, como lo han hecho a lo largo de más de 30 conciertos dados ya en todo el país, y con este último trabajo discográfico que está espectacular. Gracias muchachos, ya seguimos. Se viene ahora, seguimos jugando con la ruleta, y ya siguen cantando ellos. Se viene la bola numérica. A hacer cuentas, a hacer cuentas, Mariano, bola numérica. Atención. No sé si ya la jugamos en la semana, no me acuerdo ahora, pero... ¿La jugamos en la semana? Sí, ¿no? Hicimos cuenta. La primera vuelta siempre más light para no sacar la calculadora mental. Y la segunda se pone un poquito más áspero. Bueno, Mariano, mil pesos por cada respuesta correcta. Y dice, bola numérica, tu primera cuenta es 21 más 17. 38. El 38 está cargado, correcto. Fernando. 32 más 19, tiempo. 51. 51, correctísimo. Gonzalo. 59 menos 14, tiempo. 45. 45, sí señor, mil pesos más. Cecilia. 97 menos 39. 66. 58. Cualquier verdura. Y dos que te llevabas, por eso te confundió. Te confundió el múltiplo de tres. Diego. 17 por 5. 85. Te parecía, a ver, era difícil de sacar. Jorge. Rápido, ¿no? 630 dividido 9. Perdón, 630 dividido 90, ¿no? 90. Claro, sí, sí. 7. 7. Bien, segunda vuelta, señores y señores. Mariano, ¿está preparado? Sí. Bien, me alegro mucho que esté preparado. La pregunta dice, la cuenta, ¿no? 21 por 3. 63. ¡Sí señor, correcto! ¡Bien! Fernando. 38 por 5, tiempo. 190. ¡190, muy bien! Buena, buena velocidad. Gonzalo. 540 dividido 9. 60. ¡60, correcto! Cecilia. 560 dividido 7. 80. ¡80, correcto! Muy bien. Diego. 203 más 197, tiempo. 400. 400, sí señor. Y por último, Jorge. 501 más 179. 680. 680. Correctísimo, señoras y señores. El pozo acumulado se va a cuánto? 62.000 pesos, Leito. Y con este pozo, te lo digo, así no vas. Es la hora, es la hora. Es la hora, es la hora. Es la hora de jugar. ¡Ay, bájalo, bájalo! Fija, 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 palma, palma. Y avanzando sin parar. ¡Llega la bola y los cobrados, señores! Un pasito para enfrente. El mongolón! Callate, Diego. Ey, ey, ey. ¡Mueve! Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, eh Oh, 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 oh Negro el 22, sector de Diego Hilari, lari, eh Oh, oh, oh ¿Le gusta Yusha, Diego? Sí, le gusta Ah, me hizo una cara como diciendo sí, pero no No, de chico por ahí, después ya Bueno, sí Igual ahora No, me acordé un chiste de Corona, pero no lo quería decir Igual Evitémoslo Por eso Porque Corona es capaz de responder Me yusha, me gona con el olivo Remate corto era Remate corto Mirá cuando mira a Joana, que el otro lo miró ¿Cómo se está parando ahora? ¿Qué camisita se puso hoy? Un hombre es un hombre cuando se para bien Dijo usted Paralelo No, no, primero dijo un hombre que se para bien Sí, bien Después aclaró paralelo No, no, no Se tiene que parar paralelo Los pies Paralelo a los pies Y el hombro Viste que a veces hace Ahí te pusiste bien Ancho de hombro, así Viste como el que juega al fútbol Claro Se haga la canchera ahora que sale con un jugador de fútbol Porque Antes no decía esto Bueno, cualquiera Pero allá Diego tomó una postura como diciendo Ubíquelo usted, a ver Párelo, párelo No, porque él se para bien No, pero párelo Salga así de la... Párelo, párelo Se para bien No tengo nada de corregirle Pero que usted va a patear un córner, una barrera No, pero viste que hay hombres que se paran tipo así Incliná la cadera para un lado Viste que se paran como así ¿Así? Una Pero el tipo está esperando el bondi ¿Qué lo quiere usted? ¿Para todo el día tiene que estar así? Sí Pero todo el tiempo, para la hora de comer, cuando va al baño No, pero viste que se apoyan en la pared, que se apoyan así Cuando se lucha No sé, hacen como algo en la cadera, no sé qué hacen Ay, soana, 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 soana Bueno, muchas gracias, muy amable Muchas gracias Colorado el 22, bola ilustrada y dice así ¿Cuál de los siguientes instrumentos aborígenes es un siku? Mirá, ya que estamos con Paglieto y Jairo un rato hablando de instrumentos En este caso aborígenes, ¿cuál de ellos es un siku? El número 5 El número 5 El 5 es un siku, bien Menos mal ¿Sabe algunos estos qué son? No Algunos pocos ¿Sabe? ¿Me quiere ayudar? A ver, el 1, la quena El 1, sí, es la quena, se le llama flauta andina Bueno Pincullo, en realidad, instrumento de viento que se construye con una caña Menos mal que no eligió el 2 Porque el 2 se llama Trutruca No, no Trutruca o Petranca Ajá Es un aerófono del género de las trompetas Difundido principalmente entre los mapuches de Chile y Argentina Mirá vos ¿Quiere que le diga uno más para saber si la 5 es correcta? A ver El 4 El 4 se llama Erquencho Clarinete ideoglótico La lengüeta es parte de la boquilla derivado del pututú Nah, bueno Ahora es por lo malo Que no es lo mismo que el puticlub Es otra cosa Es otra cosa Mi querido Diego, bola ilustrada 12.000 pesos que pueden ir al pozo acumulado que está bastante alto 62.000 El 5 ¿Cuánto? 62.000 62.000 62.000 Y 12 74 Ay, ay, ay Súmelos porque la respuesta es correcta Imagen número 5 El Siku Formado por hileras de tubos de caña de diferentes longitudes Es la respuesta correcta Señores y señores Estoy indignado ¿Sabés por qué? Porque no lo dejan disfrutar a uno Que ya le meten la bola negra No, no, no te lo fue No te lo fue Ay, ay, ay Ay, ay, ay Con qué necesidad Qué ingratitud Si dijimos que tenemos 74.000 pesos Pero claro No lo dejan disfrutar Es como a un chico que le das un caramelo y ya lo mandas a bañar Claro Y lo disfruta la otra Viste que los chicos no se quieren bañar No Los chicos no se quieren bañar Le das un caramelo, pide otro El tipo está ahí con el dulce en la boca Lo que menos quiere es ir a bañar Ay, si lo sabrás vos, Marcelo Obvio Bueno, bola negra Al que le toque Jorge Asiente Como diciendo Me va a tocar a mí Efectivamente me tocó a mí Sector de Jorge Colorado el 12 Bola negra Está el monje ¿Cómo le va? Encantado No tengo mucho tiempo de padear Porque ya está bien con la hermana suya Así que ¿Quién se puede retirar? Jorge Jorge One shot Dos opciones La bola negra Para sostener el pozo Si no lo sostenés Si pierde coma El pozo caerá a 62.000 Lo mismo que teníamos hace un rato O sea que si perdés sería Te cambio bola ilustrada Por bola negra La pregunta dice Bola negra ¿Cuál de estas Me voy a parar a derecho Por favor ¿Cuál de estas opciones No corresponde A una de las estaciones Del prevetro De la ciudad de Buenos Aires? Hay una que no corresponde Las opciones son Balbastro Pola Ana María Janner Mariano Acosta Escalada Cecilia Grierson Sommellera Gabino Ezeiza Varela Larrazábal General Sabio Ana Díaz ¿Cuál no corresponde? Si responde de manera correcta No desciende a 62 Y se queda en 74 Estoy entre 2 Voy a ir a Ana Díaz Ana Díaz ¿Habrá acertado? ¿Alguno ¿Recuerda De haber tomado el prevetro? No 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 Bien Bien Por suerte Son todos no Si están con vos No están conmigo capaz Si están con vos Están en las malas Claro Ojalá Señoras y señores Bola negra Ana Díaz Sería la que no corresponde A las estaciones de prevetro Dice Jorge Para no restar 12 mil pesos Su respuesta es Incorrecta La que no corresponde Es Varela Varela es la que no corresponde Aunque le sonara familiar Es un familiar de Varela Que no corresponde No No pudo ser Con lo cual el pozo Efectivamente cayó Me gusta porque ya Ya está Ya sucedió Entonces Tiempo pasado El pozo cayó A 62 mil pesos Bueno Señoras y señores Está con nosotros Ya les contamos Lo de Lunapar Recuerden que por motivos De la conferencia Ministral de la Organización De Comercio El Lunapar Reprogramará Las actividades del show Que los chicos tenían Para el 15 de diciembre Se pasa la fecha Al 16 de marzo Van a hacer el tema Los poetas Se quedan aquí Para cantar Y alegrarnos mucho más Con su música Con su arte Aquí están Juan Carlos Baglieto Y Jairo Cuando un poeta Tiene un hijo Lo primero que hace Es salir a la calle En busca de palabras Una palabra como Dos kilos Novecientos Lo enloquece Lo desarma Una palabra como Upalala Upalala Lo vuelve loco Los poetas No se rinden Jamás Cuando un poeta Se enamora Lo primero que hace Es salir a la calle En busca de palabras Una palabra como Vivo y caliente Le perfora el corazón Una palabra como Miedo a morir Miedo a morir Lo paraliza Los poetas No se rinden Jamás Jamás Cuando un poeta Tiene frío Lo primero que hace Es salir a la calle En busca de palabras Una palabra como Abrázame fuerte Le provoca borracheras Cuando un poeta Cuando un poeta Tiene frío Lo primero que hace Es salir a la calle En busca de palabras En busca de palabras En busca de palabras Enciende un cigarrillo Y el humo Renumbra a la mirada Entonces aúlla como un lobo Justamente La palabra Que buscaba Que buscaba Los poetas No se rinden Jamás Jamás Los poetas No se rinden Los poetas No se rinden Los poetas No se rinden Jamás Todos los viernes A las 11 de la noche Hay un espacio Para la investigación En Crimen y misterio Toda la actualidad De los hechos Que conmueven al país Analizados por Tuni Coleman Hoy Todas las novedades Sobre el caso Abril Bogado La nena asesinada En Ringlet En el robo Del que fue víctima Su familia Grinder y misterio Esta noche A las 11 Por el 9 Disfruta tu día Al máximo Que tu pelo Te acompañe Sale un shock De energía Con el nuevo Sedal Bomba de Nutrición Con palta y manteca De carité Pelo nutrido Con brillo Y frizz controlado A donde vayas Sedal Tu pelo De tu lado Puedes Continue To use It all Sully To phones I'm the passenger And I ride And I ride I ride through The city Backside I see the stars Come out of the sky Yeah The routes In the hollow sky Miami's fun Sight Music Party Cuando tienes diabetes Los cuidados van con vos Imaginate 3 días Sin aplicarte la crema La piel se te reseca Como la de un cocodrilo Esa picación Que si te rascas demasiado Terminas lastimándote Yo esa piel No quiero Diabetex tiene una fórmula Que hidrata y repara La resequedad más extrema Ayudando a prevenir lesiones Con Diabetex Siento el alivio en el momento Y los resultados se ven Porque no es una crema cualquiera Es una protección de verdad Cuida tu piel Todos los días Con Diabetex Y vayas donde vayas Con la nueva Diabetex Para manos y codos Nuevos jabones Rexona Con tecnología desodorante Empezá el día Como nunca antes Rexona No te abandona Tu perro dijo Basta con vivir con pulgas Decí basta vos también Protégelos con ray Matapulgas y garrapatas Aplicalo a los lugares Que frecuentan tus mascotas Inhibe el desarrollo de larvas Por tres meses Evitando que tu mascota Se vuelva a contagiar Dry Es y Johnson Una compañía familiar Día a día pienso en cómo llenan Sus mesas de alegría En el amor que le ponen a lo que hacen Cómo derriten a todos con cada detalle Cómo sienten el sabor de la vida En ese extra que le ponen a las cosas Todo esto me emociona Porque aunque digan que no puedo sentir Que soy un robot A todo lo que hago Yo también le pongo el alma Que sos punta del agua El corazón de tus comidas Telequino vacante 35 millones de pesos Más tres autos Cero kilómetro Una caballeta Cero kilómetro Un viaje a Miami Un crucero por las Bahamas Un viaje por Argentina Y una casa Y si esta semana Te toca a vos Telequino 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 Estás probando el nuevo Dr. Lemon Con vodka naranja Debes estar pensando En lo refrescante y rico Que es para tomar con amigos No Estaba pensando en el impacto Que puede provocar Un objeto redondo Sobre una superficie blanda Nuevo Dr. Lemon Con vodka naranja El boludeo no para Nosotros tampoco Los hombres son todos iguales Ya nadie respeta a los mayores La juventud está perdida No metamos todo en la misma bolsa Separa tus residuos Hace la diferencia Azurín Soy del Izer 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 Hace casi 70 años El Izer forma profesionales Para los medios de comunicación Y vos También podés ser del Izer Maquillaje impurezas ¿Sabías que limpiar con agua y jabón tu piel puede resecarla? Llegó la nueva agua micelar de L'Oreal Lo hace simple En un solo paso Desmaquilla, elimina impurezas Y suaviza tu piel sin efecto graso Sus micelas actúan como imanes que atrapan impurezas Mi piel súper limpia Cambia el agua y el jabón Por la nueva agua micelar de L'Oreal París ¿Acaso es ilegal llevar tu estilo más allá de las fronteras de tu hogar? Pregúntenselo a este oficinista y a su delicado piso gato Blem 3 en 1 limpia, da brillo y fragancia a todos los pisos por igual A tus pisos crelos como son Cuídalo con Blem S. Johnson Del viernes al domingo en Disco 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de galletitas, hamburguesas, capilares, pañales y jabón líquido para la ropa Pagando con tarjetas en COSUR, 2x1 en marcas seleccionadas de pañales y jabón líquido para la ropa Disco, ¿qué necesitas? ¿Sabes lo que daría por un viaje todo incluido a cualquier parte del mundo? ¿Qué darías? Mis puntos superclub, 50.000 puntos ¿Ah, sí? Yo daría 70.000 puntos superclub ¿Tres acompañantes, todo incluido? Sí 100.000 puntos 100.000 puntos 150 150 por la seguidita 160.000 puntos superclub 160 por ahí 170.000 ¿170? ¿Un cortado puede ser? 400.000 puntos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La subasta grande Santander Río te invita a participar de la gran subasta superclub edición viajes Con tus puntos podés ganar viajes para vos y tres acompañantes a Playa del Carmen Bahamas, San Francisco, Dubái, Los Ángeles, Madrid y muchos más Ingresá a un night banking y participá de la subasta Superclub de tarjeta Santander Río El programa de puntos que te premia por tus compras Aquí estamos, señores y señores de regreso ¡Ay, cuánto duró el corte! Por Dios Siguen cantando Jairo y Baglietto en instantes con nosotros Pero ahora seguimos jugando la ruleta de Saber y llega ¿A quién no saben qué llega? ¿Qué? ¡La bola salvavidas! ¡Bola salvavidas! Que les permite jugar en dupla para no descontar 24.000 pesos Porque si pierden descuentan dos plenos Para eso piensan por dos Está girando la bola salvavidas ¿A quién le caerá? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! El salvavidas lo persigue, Fernando Porque esta semana ya fue convocado para un salvavidas Ahora es usted quien va a tener que convocar a un compañero Tal cual ¿Con quién le tocó la otra vez? Con Diego Con Diego, bueno No sé si le devolverá la gentileza a Diego o no Vamos a ver la pregunta que le toca Vamos a ver Después le doy las opciones, ¿sí? Bien Bien, la pregunta Si pierde el pozo caerá a 38.000 pesos Estamos en 62 ¡Ay, Dios mío! Dice ¿A qué elemento tiene dependencia una persona que sufre nomofobia? ¿A qué elemento? ¿A quién decide, antes de ver las opciones Convocar para la cuestión nomofobia? Y bueno, vamos a llamarlo a Diego A ver si nos podemos redimir del otro día A ver si se salvan Ahora venga Diego, por favor, para ir a otro sector En la semana Diego lo convocó usted Exactamente Perfecto Y salieron ahogados Nos hundimos, sí Se nos hundió el Titanic Esperemos salir a flote con el salvavidas Bienvenido Diego Fernando, Diego Las opciones son Nomofobia ¿A qué elemento tiene dependencia una persona que sufre nomofobia? Dinero, música, animales, golosinas Basura, cartón, zapatos, fútbol Televisión, tabaco, bebida alcohólica o celular No, vaya Estoy perdido con las opciones Pero a ver Pueden debatir Sí Usar Abrir una junta ¿A qué elementos tiene dependencia una persona que sufre nomofobia? Es dependencia Sí Dependencia Me suena mucho a celular Dependencia No puede vivir No puede vivir sin ser de medio La televisión también Pero Sí, sí, qué sé yo Sí, sí, bueno Pero está muy bien razonado Puede tener dependencia a los zapatos A la televisión Puede tener dependencia a las golosinas Al cartón, a la basura, qué sé yo Bueno, ¿habrán acertado los compañeros? Gonzalo no tiene idea, Cecilia tampoco Ojalá que sí Ojalá que sí Espero que sí Espera que sí Dice Jorge como quien espera Navidad ¿No? Sus respuestas Porque son dos, ¿viste? Como son dos, la respuesta es de los dos Pero no son dos respuestas Son dos personas Pero es una respuesta Ajá Entonces es ¿Se entendió, no? Entonces es Sus O sea, sus respuestas Es Correctísima Mantiene los 62 mil pesos Señoras y señores Es una persona que tiene dependencia al celular Nomofobia Muy bien Muy bien, muchachos Muy bien Diego puede volver a su sector Vamos, señoras y señores Listos para brindar con ellos Porque estoy junto al señor Baglietto Al señor Jairo Para quienes piden un fuertísimo aplauso Están con este disco hermoso Disco dividido El Teatro Ópera Presentado hace poquito A fin del mes de octubre Y que ya han hecho En la gira nacional Más de 40 shows ¿Cómo andan? Como 40, sí Como 40 ¿Qué tal Jairo? ¿Bien? Bárbaro, bárbaro Muy lindo el disco La tapa, la idea Todo ¿Cómo andas Juan? Bien, bien ¿Está todo bien lo que dije? Está fenómeno ¿Cuánto hace que están juntos? Haciéndolo Empezamos esta gira de mayo Por ahí, ¿no? Abril 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 de este 2017 ¿Todo el año? Sí, sí, prácticamente La verdad que sí Está buenísimo Está buenísimo Se los ve bien Se los escucha bien Y esto sigue, señores Porque mañana 11 van a estar en La Plata El 2 de diciembre van a estar en Rosario El 4 de enero en Jesús María El 20 de enero en Cosquín No se los pierdan Los shows de los lugares de cada uno No sé qué pasa cuando usted va para Córdoba Y qué pasa cuando usted va a Rosario Ay, yo a Rosario mato ¿O no? Sí Y usted mata en Córdoba Y yo en Córdoba A mí en Rosario no me dan ni bola En Rosario ni bola No, tenemos buen público en los dos En lugares Y los dos, claro Sí, sí, está bueno Sí, sí, está bueno Pero probablemente Por ser nativos Sí, en realidad esta ha sido una junta Que ha funcionado no solo en Córdoba O en Rosario Sí, obvio Si no, no hubiesen hecho 40 shows No, no, no Pero que funciona La Patagonia, por ejemplo Sí, sí, sí Hacemos muchos shows en la Patagonia A Rosario es la tercera vez que vamos A Rosario es la tercera vez Sí Y porque no se aprendieron las canciones Ahora vuelven las La gente las quiere aprender en vivo Tal cual Vuelvan, así las seguimos cantando Tal cual Bueno, muy bien Hermoso el trabajo, señoras y señores Estamos ya en el final Se viene la última bola en la ruleta Pero antes de cerrar Un lujazo tenerlos aquí Tocando en vivo Gracias a toda la banda Gracias, Jaco Gracias, chicos Muy amables El tema se llama Piedra y Camino Baglieto Jairo Jairo Baglieto Y dice De Don Atahualpa Yupanqui Una tristeza Me acusas de no quererte No digas eso Tal vez no comprendas nunca Vida y por qué me alejo Tal vez no comprendas nunca Vida y por qué me alejo Es mi destino Piedra y camino De un sueño lejano y bello Vida y el sol y peregrino De un sueño lejano y bello Vida y el sol y peregrino Vida y el sol y peregrino Por más que la dicha busco Vivo penando Vida y el sol y peregrino Y cuando debo quedarme Vida y el sol y peregrino Vida y el sol y peregrino Y sin que nadie lo sepa Vida y peregrino Vida y peregrino Vida y el sol 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 y peregrino Vida 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 y peregrino por Diego Velázquez. Diego Velázquez fue quien lo retrató. Allá por el año, andás a ver Juan. Sí, bueno, me acuerdo, ahora el haráculo no me lo va a decir y no tenemos tiempo. Su respuesta, Diego, es el rey triste por 31 mil pesos. Incorrecto. El apodo con el que pasó a la historia, después de este muy buen pozo acumulado, fue por el rey pasmado. El rey pasmado era la respuesta correcta, señores y señores, no pudo ser. Gracias a los seis, la rompieron durante toda la semana. Muy amables por su sabiduría, por su cultura general, por su buena onda. El público lo agradece, nosotros también. Buen fin de semana para todos. Se viene un mejor de noche espectacular durante toda la semana. Gracias por acompañarnos. Adiós. Adiós.